Hola, mi nombre es Paloma Valdivia, soy ilustradora y editora. Mi especialidad es escribir e ilustrar libros infantiles y una de las cosas más maravillosas que me han pasado es ver cómo algunas de mis obras se han traducido a más de 15 idiomas y son leídas por niñas y niños alrededor del mundo. Me fascino con la infancia, no solo con la de los niños y niñas de ahora, sino con la nuestra que ya pasó. Es por ello que me he especializado en libros infantiles, porque durante esta etapa, un libro puede generar recuerdos imborrables y marcar una vida. Parte de mi método creativo consiste en utilizar objetos con los que nos relacionamos. Estos funcionan como anzuelos para pescar recuerdos y nos ayudan a elaborar relatos frescos y emocionantes. En este curso de Domestika, aprenderás a contar una breve autobiografía como relato ilustrado. Para lograrlo, realizaremos una pieza narrativa ilustrada en base a un objeto que sea simbólico en tu vida. Comenzaré por explicarte la autobiografía como punto de partida para la obra. Te enseñaré acerca de la importancia de registrar tu vida a modo de archivo y te contaré cómo los objetos pueden construir una historia. Luego, revisaremos los materiales que necesitarás y te daré consejos de cómo usarlos. Buscaremos un objeto que haya estado presente en nuestra casa desde que éramos niños y te contaré cómo convertirlo en el hilo conductor para contar nuestra historia. Construiremos un relato y dibujaremos bocetos preliminares que luego pasaremos en limpio aplicando la tinta para lograr la ilustración final. Te mostraré cómo usar el color y te contaré cómo editar los textos, crear la portada de tu libro y la pregunta de cierre del relato. Terminaré por entregarte algunos consejos de cómo difundir tu proyecto. Al finalizar este curso, tendrás herramientas para contar una historia personal ilustrada con un objeto como motivo central. Para tomar este curso, solo necesitas saber un poco de dibujo básico y tener mucho entusiasmo por las historias. También deberás encontrar un objeto que haya estado contigo desde la infancia, además de tener a mano tu teléfono móvil y materiales de escritorio. Este curso va dirigido a todas las personas que tengan deseos de contar una historia, de dibujar, escribir y de encontrar un motivo para narrar un relato personal. Busca entre las huellas del pasado y convierte aquello que creías olvidado en una historia ilustrada. Esmeralda ... ... ... ... ... Gracias por ver el video